Recuerdos en mi alma atormentada Me retumba el corazón como caja destemplada Persiguiendo un resplandor a través de la quebrada Me retumba el corazón como caja Con las aportas del damas Sin sacarse el sombrero Dejó otra vez su puñal ¡Chacarena! Me acaricia el rumor del agua entre las piedras Fluye desde el interior Desde el centro de la tierra Busco el jardín de las flores blancas Y senten detrás de aquella barranca La vijilla en la arena El caballo en el río Desilacha las penas Sé que te voy a soñar ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!